Bueno, pues es uno de los partidos más difíciles de la temporada, es el Barcelona que está jugando muy bien últimamente, está en raya, tiene a los tres, para mí, los tres mejores delanteros del mundo. Pero bueno, yo creo que la Palma tiene posibilidades porque con el tiempo que hay ahora con lluvia y tal, creo que nos puede favorecer ya que dificulta el juego del Barcelona. Y no creo que salgan con toda la artillería aquí, así que creo que la Palma tiene posibilidades y aunque sea un empate, vendría de Perla. Sí, para ellos puede ser un partido más, pero para la Palma es un partido especial, ya que es el Barcelona, hace muchos años que no viene aquí, la primera vez que juega en el Gran Canaria, así que yo creo que se le puede meter mano al Barcelona.